Hola, bienvenidas y bienvenidos a Notas Glamour, Arte y Scrap. Mi nombre es Gloria y en esta oportunidad les voy a mostrar cómo es esta tarjeta con fondos en tintas acuarelables. Estas tintas son líquidas, se llaman Ecoline y son muy favorables. Es un reemplazo a las distres que ya conocemos que son tan caras y son exactamente lo mismo. Hay una variedad de colores inmensa, las conseguí en Tovenartes, por la que aquí quiera saber, y también las consiguen en Envigado, en Bromarte. Lo primero que hacemos es mojar muy bien el papel acuarelable y vamos a aplicar unas goticas. O sea, hay muchas maneras de hacer fondos, pero esta es una de ellas y esta es la que voy a utilizar en esta tarjeta. Miren los colores tan fuertes que dan. Ahí estoy utilizando verde, un rosa, un azul. Si necesitan esos colores yo les dejo los números acá en la cajita de información o en la pantalla. Y este es un naranja. Ahí es muy importante la cantidad de agua. Miren que enseguida le voy a aplicar más porque no me quiso bajar como yo quería y eso que había mojado bastante el papel. Usen papel acuarelable, este papel lo consiguen acá en Todo en Arte o en las papelerías grandes en el centro de la ciudad. Aquí estoy aplicando más agua y miren como baja de lindo todos esos colores. Con estas tintas también podemos hacer estos tintes en acuarela, también podemos hacer las tintas en Sprite acuarelables. Nos dan todos los usos, yo ya creo que las Distress a menos de que me las regales no las voy a comprar. Porque estas salen a un dólar prácticamente, un poquito más y hay la variedad de colores que tú quieras. No se justifica yo pagar 7 dólares por una Distress sabiendo que tengo lo mismo. Nacional y miren esos colores tan hermosos. Vamos a utilizar, voy a utilizar este sello y voy a coger los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves y con la tinta Versafine voy a estampar. Antes ya dejé secar esto y lo sequé con la secadora como vieron, este papel. Si no tienen secador con que secarlo pues lo secan al aire libre. Y le estoy quitando los bordes, porque como lo había pegado con esta cinta, estos bordes se zafan, por eso traten de hacerlo en un papel grande. Lo voy a colocar sobre cartulina negra. Y me quedo como con unos pelitos, por eso la estoy limando. Así quedaría como para que resalte ese fondo. Le voy a colocar estos sellos que, este sello que es de una ranita lo compré en, o no lo compré, me lo regalaron en diciembre de Amigo Secreto. Que jugamos en la familia, como somos tantos, entonces, pues además de los regalos personales nos damos el Amigo Secreto. Entonces lo estoy estampando ahí y vamos a pintar. Y mi Amigo Secreto, pues miren que belleza de sellos y troqueles me dio. Enseguida se los voy a mostrar por la que los necesite comprar o algo, en Optimiza los consigue. Aquí voy a crear un color claro con este naranja y blanco, porque no tengo el color piel, pero pues uno lo puede crear. Y como quiero esta rana muy colorida, no le quiero hacer los ojos rosas, para nada. Además las ranas normalmente, y más en el trópico, son verdes, naranjas, porque muchas de ellas son venenosas. Bueno, acá en las esquinas me vengo con los oscuros, porque pienso que desde ahí viene la sombra y ya empiezo a arrastrar el color hacia las otras zonas de la ranita. Yo de esto no sé mucho, pero les cuento que voy a entrar a unas clases de pintura. Claro que al principio seguramente empezaremos con dibujo, con todo, y estoy muy contenta. Porque todo lo que me enseñen yo se los iré transmitiendo. Entonces acá le estoy dando color a la ranita, y como les digo yo apenas estoy aprendiendo. Pero igual, si uno no sabe dar sombras y algo del color solo, hace que queden lindas. Unas sombritas como en los pies y en algunas zonas de las manos, y ya quedó lista la ranita para cortarla con tijeras. Este sello estaba en toquel, pero la verdad me dio pereza sacarla a bichos, y ponerme a cortar sabiendo que la verdad tiene unas líneas muy fáciles de cortar, y con la tijera fácilmente se puede hacer. Decidí ponerle unas manchitas con el naranja, para hacerla todavía más venenosa, más colorida y como más divertida. Y bueno, así me quedó. Vamos a pulirla, a cortarla, y a montar ya la tarjeta. Este es el amenizaje que voy a colocar, que es té extraño, y viene aquí con un pajarito, entonces lo que voy a hacer es entintar solo el té extraño. Estos son los troqueles que le dije, por la que necesite, en Optimiza los compraron. Y aquí solo entinto la parte de té extraño, y la paso a la cartulina. Todo esto es con la Versafane, para que no se me corra, porque acuérdense que trabajamos con tintas acuarelables. Aunque ya está muy ceja, en eso hay que tener mucho cuidado, que ya esté muy seca la tarjeta, recuerden mover más el papel que la tijera. Uno termina moviendo un poquito la tijera, pero que sea más el papel para que los cortes no les den rectos, y hagan fácil como los círculos. Acá le estoy poniendo esta cinta de realce, para que me le dé altura en la tarjeta. Me perdonan los sonidos, pero están construyendo aquí al lado, y es como imposible. Acá estoy con la cinta doble cara para pegar la tarjeta. Y bueno, estoy divirtiéndome con todas estas tintas, con todas estas cosas, ensayando, mostrándoles mis ensayos. No soy la más experta, pero me parece que quedó linda, al menos muy colorida. Espero les haya gustado, y algo les deje estas cositas que yo aprendo. Recuerden que esto es Notas Glamour, Arte y Scrap. Que mi nombre es Gloria, hay que suscribirse gratis. Si les gustó el video, regálenme su like. Un beso, chao.